Había una muñequita que se cayó y se rompió ¡Feliz! 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 ¡Felicidades a todos mis amiguitos! ¡Felicidades! 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 Lalalalalalalala Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tienen que repetir Aplaudir, aplaudir, todo el mundo va a aplaudir A silbar, a silbar, todo el mundo va a silbar A reír, a reír, todo el mundo va a reír Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tienen que repetir A cantar, a cantar, todo el mundo va a cantar Cómo yo siento estar contigo Cómo yo vuelo al pasar Cómo yo quiero ser tu amigo Cómo yo quiero ser tu mar Cuando llegaste a mi vida Y me entregaste tu mirar Yo siento tantas, tantas cosas Que no se pueden explicar Yo te amo desde siempre Con tu encanto, con tu edad Eres ángel del pasado Eres luz, eres mi paz Yo te siento en todas partes Yo te encuentro al despertar Y puedo mover al mundo entero Para verte en libertad Yo quiero ver abrir tus alas Yo quiero verte caminar Y así cruzar este sendero Para que aprendas a volar Para que aprendas a volar Para que aprendas a volar Eres luz, eres mi paz Eres luz, eres mi paz Y yo te amo desde siempre Con tu encanto, con tu edad Eres ángel del pasado Eres ángel del pasado Eres ángel del pasado Eres luz, eres mi paz Mi paz Mi pasión, mi libertad Tú eres mi felicidad Y así cruzar a volar Música Si me preguntan quién me dio la vida, si me preguntan quién me quiere más, si me preguntan por la más hermosa, esa, esa es mi mamá. Si me preguntan quién me come a besos, si me preguntan quién me hace soñar, si me preguntan quién me da la sopa, esa, esa es mi mamá, la que me enseña a jugar y que me hace reír y por las noches se levanta cuando quiero. Si me preguntan quién me cuenta cuentos, cuando a la noche muy cansada. Si me preguntan qué es lo que más quiero, esa, esa es mi mamá, por eso siempre cuando me preguntan, yo les contesto cómo es mi mamá, una señora muy enamorada, dice, dice mi papá, la que me enseña a jugar y que me hace reír.